hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver lo que indico en el título con este programa el que podemos descargar desde esta página web dejaré el enlace en la descripción del vídeo podemos poner un temporizador para apagar nuestro ordenador o poner una fecha para que se apague fecha y ahora quiero decir es un programa que está en español en todos los idiomas o por lo menos los más conocidos es totalmente gratuito muy fácil de utilizar muy liviano no consume recursos apenas y piensa muy poquito también si no lo queremos instalar tiene versión portable vamos a darle a descargar observen que son 120 perdón 190 kilobytes muy poquito vamos a probar la versión portable entre segundos comienza la descarga vamos a ir a la ubicación de la descarga botón derecho y extraer todo extraer vamos a ejecutar con doble clic pues aquí está este programa tiene muchísimas opciones todas relativas al apagado invernación suspensión reinicio puesta en espera pero me voy a centrar solo en lo que he indicado en el vídeo en el título ya que imagino que por eso estará pues nada tienen que ir a la parte de por favor nota de armas eligen una fecha eligen una hora y aquí escogen del menú desplegable pues lo que quieran salir de apagar también pueden programar pues un reinicio una invernación cerrar sesión bloquear lo que quieran de lo que viene y si no quieren poner la hora manualmente también tiene un temporizador que hacemos en la almohadilla y tenemos aquí dentro de los minutos que queramos dentro de una hora así hasta 48 horas por ejemplo 8 así dentro de 8 horas pues se apagaría el equipo este con windows tengo windows 11 pero es compatible con todos los sistemas de microsoft bueno ya hemos terminado si tienen cualquier duda sobre cualquier aspecto de este programa me lo dejan me dejan la duda perdón en los comentarios y si se la duda la responde muchas gracias por la visita